la vuelta aquí en una nueva entrega en esta vuelta mi gente tenemos a un personaje de los alca rizzo una persona influencia un actor tenemos a un compositor modelo llamado el philly como está mi hermano el philly una noche mi hermano primeramente que todo un placer para mí estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes me siento bien gracias por pedido que bueno mi hermano mi hermano el philly yo voy a empezar por en cuáles áreas tú te destaca en lo que el arte llámese música llámese cine llámese actuación la gente ahí en que en que usted fluye para que tenga un conocimiento de lo que usted aquí los alca rizzo porque usted grande ok hermano primeramente en sigue tú el que me conoce sabe que me destacó en la música aparte de también soy modelo la actuación también soy actor compositor si mi hermano pocos jóvenes pocos jóvenes en este país se tiran a la actuación no sé si es por miedo o no sé si es porque ese ámbito es exclusivo pero como tú llegas a la actuación y el modelaje estando lo urbano tan caliente en este país ok mi hermano lo primero antes de todo llegó en toda la actuación si había un casting de una película que necesitaba un chico de mi color y con mi porte entonces yo asistí al casting pues me seleccionaron entonces ahí entre esa vuelta de la actuación de tipo que hice mi primer vídeo mi primera película o entonces me seguí tú sabes pero espérate espérate tú me estás ganando a mí película ya película bro mierda pero esto esto es bien entonces cómo surge eso que tú llevas aquí el mister tour world eso es americano como tú llegas ahí y háblame de esa película mi para para que los chicos de aquí se enteren bueno primero antes de que todo te voy a hablar sobre el concurso mister turismo world 2022 yo llevo ese concurso como te di abrieron un casting también aquí mismo los aclarí sonó en qué lado se fue en la ciudad de la chulchi plaza central y se hizo ese casting yo llegué allá normal llena mi solicitud pues me seleccionaron como candidato oficial de santo domingo oeste pero que te motiva a ti a ser modelo porque eso es lo que yo tengo que te motiva a ser modelo también que tú eres negro tú eres empopillado tú tienes la raza alta no entiendes tiene el tope pero qué te motiva a ti a ser modelo bueno eso es algo tú me entiendes que yo creo que yo nací con eso en el sentido porque ya por mi feeling por el flow aparte de que en el barrio siempre me decían tú debes tirarte a modelo porque tú tienes demasiado feeling de la forma de tu vestir y todo influye mucho con eso el barrio como que te empuja a hacer cosas me entiendes aquí ahí ahí ya el barrio como que te impulsa a tú cuando tú te vas por un lado y el barrio como que te empuja no vete por otro lado pero hablamos de esa película cómo tú llegas a hacer una película y dónde podemos ver esa película también bueno en realidad prácticamente he hecho muchas películas que aún no han salido pero van por el cine aún no han salido la película pero si tengo es como una película tengo una colaboración una parte especial en un vídeo del bachatero chavis chavileón la cual estoy participando con javi hermoso salgo como modelo principal actor principal pueden buscar el tema en youtube se llama tu perfume ay ya ustedes saben tu perfume habla más de la música urbana tu me dijiste que tu eres compositor claro claro bro porque yo tengo entendido de que en el barrio te conocen como modelo te hemos visto por aquí que tú tiras tu flow salen los vídeos pero compositor compositor es la música urbana tú haces dembow porque eso es lo que está ahora mismo de que el dembow la ola se hace se hace claro son mis inicio pero ahora mismo estamos en otra cosa como eh otra cosa ra reggaetón ok te fuiste por el laborico qué tipo de flow de reggaetón flow de yankee flow tony die o flow my tower flow my tower si tiene un parecido a my tower lo único que te salió como mucha mucha gente me lo dice jod right juan está buena està flow my tower ahora no Eveto proyector lo que la música urbana qué tú tienes ahora mismo en las calle sonando en el barrio qué te va a salir de nuevo qué te va a ir youtube tu canales de youtube para la gente te siga y le dé impulso a lo que de tu carrera aparte de de esta plataforma ok bueno como ya sabes la música ahora mismo yo la tengo está por esto del modelaje del concurso Tú sabes que tengo muchas cosas en la cabeza Pero tengo muchísimos proyectos Tengo muchísimas canciones Duras Que vienen durísimas en el nombre de Papá Dios Pero ahora mismo estamos un poco frisados Pero manténgase activo que vienen muchas cosas buenas Está bien eso Tiene que tener un equilibrio Porque el modelaje Y la música urbana Son dos cosas Como que no van a acorde Tú eres modelo Y vas a cantar Y eres modelo Ahora tú puedes ser un musicólogo Porque un musicólogo es privado de modelo Un musicólogo tiene cuadritos de todo Y tú tienes un feeling de Maitá Y de todo Entonces Yo quiero que tú Cante algo melódico a la gente a capela Ahí Tengo pila de gallo Olvídate del gallo Que lo que fluye, fluye Y lo que sale, sale El talento sale solo Yo quiero que tú De esas composiciones que tú tienes Principalmente a las mujeres Que son las que Pero modelo te conviene Dedícamele algo a la mujer Y ahí que te salga de ti O una composición de esas De las que tú tienes Por ahí guardar Oye, yo te voy a cantar Oye como dice Yo Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto en conocerte Yo quiero saber Si yo volvería a verte Te conocí ayer Y ya yo quiero tenerte Dame tu whatsapp Para yo poder convencerte Mi nombre es Johan Pero me dicen el feeling Vamos un corito Te la vas a pasar chillin A perdernos por ahí A montarnos un billin Llévese de mí Usted la vas a pasar rilin Cuando viene a ver Nos perdemos por ahí Hacemos la molly Nos vamos a Hawái Prendemos la hooka Nos ponemos rulay Y pa' la calor Baby, perdemos la molly Por ahí te da la vuelta, yo Mierda Ey, ey Navarro Estudio Atención Atención No quiero de que copyright No quiero que me sigan Navarro tiene que tirarme El flow Al feeling Al feeling Que nos vamos a inclinar Por todos lados Ya sea musiculana Ya sea modelo El feeling Tú no crees que ese nombre Pa' tú Estás de modelo Como que nos cae Ey, qué te digo manito Ese nombre es una batalla Porque ese nombre ya Dime tú Me conocen por ese nombre Sí, pero tú Dije que llegas Al teatro nacional Con ustedes Le va a modelar A Luis Butón El feeling Y este cigarrillo Que va a salir Porque el feeling Es lo que tú Estás enrolando El urbano Yo te lo acepto Pero Tú no crees que El feeling El feeling El modelaje Cae Sí o no ¿Qué te explico? Para ti ¿Qué es un feeling? ¿Es tu entender? Un feeling Un pachuche Un pachuche Bien Yo voy a enrolar Una baila Un feeling Ok, muy bien Un feeling Feeling Entonces si yo te digo Que el feeling Es un ejemplo Un estilo de vestir Un ejemplo Tu flow ¿Qué tú me dices? El feeling es un flow Me gusta tu feeling O sea, la clase baja No conoce eso Te entendí Explícame aquí A la gente Lo que es el feeling Para que no vaya a pensar Que el feeling Un pachuche Miren, te voy a la vuelta El feeling Todo el mundo está claro Que me dicen de ese nombre Que por qué el feeling Con un cigarro Ustedes saben que uno Es algo excelente Ustedes saben, ¿verdad? A nivel de moda y de todo Entonces ya ese nombre Se le quedó a uno A uno le pusieron el feeling Hay muchos que le dicen El flow O el yo Ya fue el feeling Ya quedó el feeling Como que es más bonito, ¿verdad? Que el flow Feeling es algo excelente Damele clase a los tigres De cómo un negro Debe de vestir en ocasiones Ay, 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 ay Lo primero es que nunca En su closet Nunca le puede faltar Una camisa blanca Eso es lo primero Una camisa blanca Ni uno tenis blanco O zapato blanco Eso es lo primero Después el negro Pega con todo Lo primordial Una camisa blanca Cuarta Camisa blanca Y uno tenis blanco O uno zapato blanco Eso no puede faltar En mi closet Y los tigres Que combinan mucho Dicke la gorra Con los zapatos O la gorra Dicke con los tenis ¿Qué te digo? En verdad A mí me encanta Ese flow también También Flow co-co-co-americano Claro, yo me doy Todo ese flow El feeling viene de ahí Del flow americano Pero que Tú eres modelo Y esos flow co-co-co-lo Eso pasa cuando el labio En allá 2005 Pero hay ocasiones Hay ocasiones Que uno tiene que ponérselo Tú sabes Dime una ocasión Que yo me ponga Un flow co-co-co-lo ¿Para coger para dónde? Un flow co-co-co-lo Yo me lo uso mayormente Para estar en el barrio Aquí Para tripearte con los tigres Tripeame, no Tú sabes Para dejarme sentir Si tú coges una discoteca Dime tu flow Depende Depende de la discoteca Donde sea Si aquí en Bonsai Aquí en Valgaricio Una discoteca Yo voy con mi gore Y mi dura Y mi huelda ¿Durran? Abo 3.56 ¿Durran? En el 22 Si tú coges ¿Cuál es el flow co-co-esparta? ¿Cuál es el flow co-esparta? Es lo que te digo Depende de la ocasión Flow o esparta Flow de raza Bueno ahí sí ¿Cuál es el porte? Unos lentes como esto Algo excelente Camisita, un franela, un brochecito de cuello. ¿Tres cuartos o manga corto? No, manga corto o manga larga. ¿Tres cuartos no? Tú tienes una tres cuartos ahí. No, se llama la doble así, pero es manga larga, ¿tú sabes? Para divarías. ¿Bermuda o jean? Me gusta la bermuda, tú sabes, porque le dan las piernas uno y la vuelta. O sea, que tiene tatuaje, tiene bermuda. No, no es eso. Es lo que hay pila de batata. ¿Verdad que se comen? El hueso. No, pero eso está bien. Eso está bien, eso está bien. Hermanito, déjalo hacer a la gente tú mismo ahí. ¿Cómo es la vida de un modelo en un barrio? Ay, mi madre. No, en el barrio yo lo que me curo es pila, normal. Yo lo que me curo es pila con todo el mundo, tú sabes. ¿Cómo te tratan las mujeres? Tú que eres modelo. Hace rato, muchachos, ya que dicen eso. Tratan heavy, en verdad, tú sabes. No me puedo dejarle. Tú tienes que tener ese DM explotado. Le hacen su pechuguita a unos. Debe ser pato. Su brócoli, su lechuga, pues saben que uno no puede comer. You know, my bro. Este tipo es bilingüe y de todo. ¿Tú tienes pareja en la actualidad? No, ahora mismo no. Es que es difícil tener una pareja abusador. ¿Tú tipo modelo no puede estar aquí con pareja? No estamos en eso ahora mismo, tú sabes. Estamos en progreso. Entonces, ¿tú entiendes que ahora mismo una pareja como que te troncha? ¿Te puedes frenar? Claro que sí. Pero tú Yamaha de vez en cuando, 5 y 6 a la semana. Yo Suzuki, no Yamaha. Tú 5 y 6 a la semana, porque es que un tipo modelo de artista y compositor. Yo Suzuki, no Yamaha. Tienes que tener las mujeres. ¿Me entiendes? ¿Cuántas mujeres te hacen pechuga a la semana a ti? Ay, ay, ay. Hacen muchas. Estás que yo no me la como. Yo nada más se la como a dos, güey. Llévate de mí. ¿Cómo tú no te la como a mí la pechuga? No, manito, porque me hacen muchas. Yo nada más se la como a dos, gente. Que es mi abuela y me voy a decirle el nombre. Una chica por ahí, ya sabes quién es. Ey, no, pero espérate. Ya tú eres una pretendiente, entonces. Tú lo que no te quieres calentar con ella, es aquí. No, no, que no es bueno. Tú sabes mencionarnos, hombre. Ok, ¿cuáles son los proyectos venideros ahora? Los proyectos que tú vienes al final de este mes. Ya tú sabes que viene el día del padre. Ya tú sabes que viene ahorita, llega diciembre. ¿Cuáles son los proyectos para finalizar este 2022? Bueno, tengo proyectos por lo menos, cerré este año con 5 o 6 temas. ¿Sabes? Bien. Estoy trabajando con eso. Ya tú sabes, con mi imagen. Trabajando con lo que es la imagen. Trabajando con mi plataforma organizándome y todo esto. Tira a la gente ahí, que te sigan en YouTube, que te sigan en Instagram. Ustedes saben, mi gente, me pueden seguir en Instagram como el FeelingJF, FeelingJF, Facebook, FeelingJF, YouTube, FeelingJF. Y hasta en el alto Manhattan, el FeelingJF. Ahí es, FeelingJF. Me imagino que tú tienes que tener tu fotógrafo extra. Tú tienes que tirar tu foto para subirla por tus redes. Porque el modelo es lo que sirve su cuerpo, que sirve su aire. Y tú supieras en realidad que no, que tengo muchos fotógrafos. No tengo uno de que es fijo. Pero hay muchos muchachos que me están en manos. El tipo es una planta. El tipo es Hollywood, ¿eh? Nada de eso, nada de eso. Todavía estamos trabajando humildemente. Estamos en olla, mi gente. No se crean una película. Y la gente me dice, te vi en el 7, te vi en el 5. Estamos en olla todavía. Yo imagino que tú de vez en cuando para la picota, tú coges para una discoteca. Y como tú tienes tu flow. Me gusta, si tú supieras, a mí lo que me gustan los colmadones. Esa bachata, algo excelente. No me gusta discoteca porque que tiran toda esa juca. Hay un grupo de embow. ¿Tú te ves haciendo triple, disc en colmadones? Disque triple en colmadones. No, no, nada de eso. Me gusta mi bachata, bacana, de Zacarías y Raulín. ¿Tú sabes? ¿Bachata? Pulpila. Saco de Romo. Saco de Romo. El hueso. Dame, hermano, una entrega más de entrevista a Urbano TV Show. Dámelo un mensaje a esos jóvenes que quieren hacer algo. Pero por temor a las opiniones no salen a flote en el barrio. Ok, ok. Antes que todo, en verdad, le voy a poner mi ejemplo. Que yo soy, por así decir, un muchacho de pocos recursos. Y estoy tirando pa'lante. El consejo mío es que estudien, que no se limiten, que luchen por sus sueños. Que lo que Dios le tiene a uno es de uno. Y que no se vuelvan locos. Que tienen tanto tiempo luchando por un sueño. Que fulano salió los otros días y ya mira dónde está. Nada de eso. Estudien, prepárense mentalmente. Y rompan. Que lo que Dios le tiene a uno es lo de uno. ¿Ustedes me entienden? Señores, el flow con nosotros. Modelo. Actor. Compositor. Artista urbano. El tipo completo. Entrevista a Urbano TV Show con Stalin Ra. DJ Loco en cabina. Navarro Estudio. Tenchin Han. Naruto. Goku. Ya ustedes saben. Kameha. Ullanda, Ullanda.